David Bustamante esta semana tenía un reto grandísimo, imitar a Sabina en 19 días y 500 noches. Bustamante ha abierto la boca para transformarse en un doble calcado de Sabina, acabando su imitación con la gran ovación del público, y como no de Chenoa. Consiguió dejar alucinados a todos con su cambio tan radical de voz. Como le dijo Chenoa, ha sido alucinante ver cómo has pasado de tu voz limpia a ese carraspeo. Nos tenías a todos a la espera de ver qué hacías con una canción de Sabina, decía su gran amiga apoyada por todos sus compañeros. La peculiaridad de imitar a Sabina y su grave voz ha hecho a David ganar esta gala con una actuación de 10, arrasando en los votos. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡G ¡G Gracias.